Y bueno, tenemos en la línea a Mario Áviles, el director aquí de todo el que es Grupo Fórmula. Mario, cuéntanos, nos hackearon la cuenta, no nos hackearon la cuenta. ¿Qué pasó? Mario Maldonado, que además compañero de nuestro canal de Briges, publicó un Twitter muy molesto, o bueno, un X, un post, porque al parecer se había subido una información que no era de él, utilizando la imagen de Radio Fórmula, pero creo que tampoco verdaderamente nos hackearon. Cuéntanos qué pasó, Mario. Muchas gracias, Mari Carmen, saludos a todos. Gracias por darme estos minutos y sobre todo gracias por la audiencia que se merece en todo momento nuestra puntualidad en la información que publicamos en redes. Efectivamente, hace aproximadamente 40 minutos hubo un caso de suplantación de identidad, un dominio que se refiere como Grupo Radio Fórmula, algo así. No quiero tampoco dar la dirección exacta porque precisamente se trata de un dominio falso. El problema es que ambas cosas son falsas. El dominio, que se hace pasar como Radio Fórmula y ha utilizado toda nuestra imagen, así como la nota de Mario Maldonado. Hemos estado en contacto en estos minutos con colegas y amigos del grupo de Leraldo. Saludamos a Mario Maldonado. Él ya ha publicado una presentación que de nuestra área online se han comunicado con él para decirle que esto no es correcto. Y bueno, tanto la nota que aparece ahí de Mario Maldonado es falso, como ese sitio que no es un sitio de fórmula. Nuestra única dirección para toda la audiencia y toda la gente que nos sigue es radiofórmula.mx. Mario Ávila, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Lomares. Muy buenas noches, Mario. Gracias, Marco. A tus órdenes. Pues qué bueno que se da a conocer este desmentido, esta aclaración de algo que hoy se está convirtiendo en una tendencia en donde la desinformación y la suplantación de identidad es parte de lo que estamos viendo todos los días, Mario. Así es, y sobre todo en horas muy delicadas, porque estamos ya entrando en el periodo de veda y lo que todos sabemos viene el próximo fin de semana. Si es que nos parece oportuno informarlo, estaremos insistiendo en ello a través de todas nuestras cuentas y redes sociales para que la gente esté al tanto y no caer en lo que estas personas buscan. Y no sabemos qué sea, así en todo momento falsear información. Y desde aquí y a través de ustedes y de su programa, enviar un saludo respetuoso a Mario Maldonado. Como les comento, he platicado con directivos de Leraldo hace unos momentos. Estamos en el entendimiento de lo que está pasando, perdón, y se está atendiendo. Qué bueno, qué bueno que es así. Para dejar en claro, Mario, estamos platicando con Mario Ávila, nuestro director general de operaciones aquí en Grupo Fórmula. En efecto, no caer en estas cuentas de error, como bien nos dices, Mario. Además, le abrandamos en efecto un abrazo a Mario Maldonado, nuestro compañero, en otros programas. Oye, cuéntanos, el domingo, ¿qué es lo que va a pasar aquí en Grupo Fórmula? Porque ahí sí tenemos un domingo especial de cobertura. Muchas gracias, muchas gracias, Pepe, Mari Carmen y Marco. Bueno, pues aprovecho entonces la oportunidad para hablar del domingo. Pues como es tradición ya en Grupo Fórmula, hemos dedicado y abierto espacios muy importantes para todos los procesos electorales que se han tenido en el país. Y esta vez no será la excepción. Iniciaremos las transmisiones con todas las estaciones y Telefórmula enlazadas en toda la República a las seis de la mañana con Juan Manuel de Anda, a su seno oeste y estará de siete a diez. Y después Marco Antonio Regil y Daniel Iturbide conducirán una hora muy interesante, sobre todo, perdón, en términos de orientación a la ciudadanía para ubicar las casillas, para hablar precisamente de cualquier duda que se pueda tener sobre el proceso electoral. Pero algo muy importante que es motivar e incentivar el voto. A las once de la mañana Manuel Peregrino tendrá un corte informativo y de una a tres de la tarde habrá un espacio muy rico por quien lo conduce o co-conduce, que será Denise Merkel, Enrique Acevedo y Juan Pablo Pérez Díaz. Esto ocurrirá de una a tres de la tarde. A las cuatro o a las tres de la tarde estará Chumel Torres en su Radio de la República con el estilo de Chumel. Pero en un segundo esfuerzo también muy importante, además de la cuestión informativa, de animar a la gente a que siga acudiendo a las casillas. A las cuatro de la tarde nos esperamos a ustedes, junto con Eduardo Ruiz Gili, que nos dará muchísimo gusto que puedan estar con la audiencia Grupo Fórmula. Ahí estaremos. Y a las cinco de la tarde Jaime Lúñez con Ciro Gómez Rey va en un espacio previo al cierre de la mayoría de las casillas, porque por la diferencia de uso horario nada más quedarían algunos estados por cerrar, para que a las seis José Cárdenas y Leonardo Curcio inicie una transmisión que será complementada a las siete con Joaquín López Dori y Juan Becerra. Pues ahí sí ya, hasta el último momento. Oye, Mario, ¿a qué horas como medio vamos a poder cantar los resultados? A las siete de la noche. Ya a las siete. Es decir, me refiero a todos aquellos esfuerzos de iniciativa privada que se tengan, de casas encuestadoras, y a las nueve de la noche es cuando la autoridad electoral, el INE, dará a conocer el PREP y prácticamente todos los institutos electorales de las entidades lo harán también a las nueve de la noche. Muy bien, importante. Pues muy importante. Y la verdad es que una gran organización de Grupo Fórmula, una gran cobertura, Mario. Muchas gracias, gracias, Pepe. Y sí, la verdad es que estamos muy entusiasmados, pero todo esto es gracias a ustedes. A ustedes que son realmente los talentos quienes están al aire, con años de experiencia, con mucho conocimiento y que sabemos que en todo momento la audiencia tendrá una fuente confiable, seria y puntual. Pues una cobertura, vaya que especial, el próximo domingo aquí en Grupo Fórmula. Mario Avila, nuestro director general de operaciones. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Pues nosotros vamos a un corto comercial. Y tengan cuidado, ya saben, nuestro sitio oficial ya lo conoce. Tengan cuidado porque no fue cierto. Es que los fake news están verdaderamente a la hora del día. Vamos a un corte.